Aura, ¿tienes hambre? No puedo voltear. ¿No puedes voltear la cámara? No. ¿Por qué? Mira, ¿qué pediste de comer? ¿Qué pediste de comer? Un pescado frito. ¿Un pescadito frito? Bueno, pues ya llegó la hora de la comida y nos venimos a pasear. Por el pueblo de Barra de Navidad. Y este lugar está muy bonito. Se encuentra casi al final del malecón. Y para que lo conozcan todos, se llama Seamaster. Y tiene una carta bastante rica. Pedimos esta que es la especialidad. El rollo Seamaster. Que es un pescado con camarón, tocino, crema de ajo y nuez. Y bueno, la vista es preciosa. Así que no duden de visitar este lugar, conocerlo. Vamos a platicarles cómo están los platillos. Y vamos a seguir recorriendo Barra de Navidad en este viaje con Aura Aventura. Diles adiós, Aura. Adiós. Un besito. ¿Es una araña? Adiós. No, es una araña princesa buena. Ok. Adiós. Adiós. Bueno, pues llegó la hora de la comida. Y Aura pidió unos dedos de pescado. Que están por ahí con papitas. ¿Qué tal están tus deditos de pescado? Bien. ¿Os gustaron? Bien. Por acá pedimos un filete. Bueno, esto es una especialidad aquí de Seamaster. Que es un filete de pescado envuelto con tocino y salsa de nuez. Está muy delicioso, como dice Aura. Y yo pedí unos camarones momia. Que son unos camarones gratinados con tocino. Y bueno, todo está delicioso. Y aparte de la comida que está muy rica, lo que está fabuloso es la vista. Porque estamos justo a la orilla del mar, aquí en Barra de Navidad. Nos está tocando ver el atardecer. Y bueno, no se puede pedir nada más. Salud. Salud, Aura. Salud. Les recomendamos este lugar y también venir a Barra de Navidad, parte de Costa Alegre. Y bueno, nada como venir a nuestras playas a disfrutar de estas vistas. Salud. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya saben si vienen a Barra de Navidad, este es un excelente lugar para disfrutar del clima, de las vistas. Tienen una terraza allá arriba todavía, pero les voy a compartir otras imágenes. Ojalá que les guste, a nosotros nos encantó este lugar. Y bueno, vamos a terminar nuestro día por Barra de Navidad. Y así termina el día aquí en Barra de Navidad. Nos vamos a regresar al hotel, pero queríamos que vieran este atardecer. Nos vemos ahora para allá. Vámonos.